perdón esa era tu tía entonces eso quiere decir que este era tu tía uff hola amigos que más que hacen como les ha ido que lo que lo mi gente me people amigos vamos a hacer un video hoy muy 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 chévere muy 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 bacano que vimos por ahí que se llama películas que no serían tan bacanas tan chéveres, tan graciosas sin el doblaje latino entonces vamos a verlas a ver que tal que nos trae este video si se ve buenisimo de una? de una let's go empezamos el doblaje es un arte que se viene practicando desde hace más de 8 décadas el cual se fue popularizando y perfeccionando hasta el día de hoy si te interesa saber más acerca de la historia del doblaje en México te recomiendo que mires el video que está en el comentario fijado en el cual te platico como fue que este arte llegó a México regresando al video de hoy te he preparado una lista de películas que tuve esto es verdad amigos ahí las que hay que abajo las voy a dejar en la descripción del video Ocurrencia TV que es el parcero que hace todos estos videos que le quedan superamente bacanas y si quieren verlo el doblaje en México ahí también está muy bacano sigamos fueron un gran impacto en la cultura popular gracias al maravilloso doblaje latino así que quédate estás en el comentario de la serie que nos muestra me dijiste que le pusiera comino a sus guantes te dije canela no estoy sorry corre perra ese es un meme pero México ay mira el futuro pelicula número 8 que paso ayer que como ver mejor conocida como que paso ayer en latinoamerica es una pelicula del 2009 que cuenta con si es una pelicula superamente chévere bastante crudo que no pudo ser mejor retratado que con el doblaje adaptado por el escritor Cos Rodríguez quien trabajó escribiendo para casi todos los programas del equipo de Eugenio Derbez con una traducción de Jesús Vallejo y dirección de nadie menos que nuestro querido Enzo Ford vamos a abordar voz a Drake Young gracias a estos hombres anteriormente mencionados es que tenemos una adaptación fiel al guión original pero a la vez tropicalizándolo con expresiones mexicanas si, harto de tal manera pero que oh superamente bacana peliculazo se pudieran reír con palabras más familiares por lo menos los que la vieron en el cine y en DVD ya que usualmente en la TV pasan la versión neutro sin groserías antes de escuchar en la versión latina de verdad que es verdad lo que hace este personaje la voz es lo que le da el toquecito espectacular en la voz latina si no la han visto ya van a escuchar en verdad es muy bueno con el argentico chino nada que ver espectacular uy Ted es otra locura uy Ted por ahí ustedes algunos nos habían dicho que reaccionáramos al dolaje latino de Ted pronto mis amigos va a llegar el canal sí porque uy Ted es una espialía una sátira la iva mar anterior Ted es una película del 2012 que cuenta con una secuela igual de chusca que esta ambas fueron escritas y dirigidas por el creador de Padre de Familia Zed McFarlane de razón quien a la vez presta su voz al simpático oso mientras en latinoamérica fue hablado por el mismísimo Joaquín Cosío actor mexicano conocido por cintas como Matando Cabos y El Infierno así como traducida y adaptada por Miguel Eduardo Reyes quien ya ha trabajado en proyectos de Zed en anteriores ocasiones ese tipo es un actorazo Merry Christmas everybody ¿en serio? yo no he escuchado a tener en inglés no yo no he escuchado a tener en inglés y tiene una voz muy de niño de niña pero muy infantil en latino se la sacaron de verdad aquí suena todo oso malvado no he escuchado feliz Navidad a todos ah pero que los tacachos entendí ah ya ya olvidemos eso si éramos mejores amigos ay por Dios no alejate de esa cosa ven acá en este momento pero yo que venga a saca what the fuck holy shit what's the matter what happened what happened what's going on there's so much porn what the hell you don't look at my private what are you talking about private Johnny it was wide open there were literally thousands of files here I didn't mean to clear some of that out jesus christ increíble de verdad que si ese personaje en ese t uy es de lo mejor y la voz que le hacen en latino que harta viene uy esa voz es espectacular pero tengo una cosa es insuperable la de latino pensé que la de inglés iba a sonar bacana así como suena la latina que suena potente suena con fuerza es que el español latino de verdad que es supremamente espectacular es súper épica si vamos yo sick best look at this chicks with oh my god oh my god I have a disease alright I need help there are no chicks with Johnny only guys with Johnny jones 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 como el grinch robó la navidad te va a ser el próximo del dólar y no 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 el bien no tenés mira ven ya si les gustará quisiéramos la español versus latino de avengers podría ser ya está listo usted no digan que sí pero aún así debo admitir que el doblaje latino la mejoró por mucho a como es la versión original a ver la cual de hecho incluso está de miedo ya que la voz de jim carrey no es tan cautivadora como la del buen mario castañeda el cual le dio una personalidad bastante diferente a este malhumorado personaje aquí no hay otras películas del 90 del 20 y pico o no y la voz hay de broma castañeda a la izquierda pero es que Mario Castañeda es un as para todo lo que son doblajes, es impresionante date cuenta, tú fue inmediatamente la voz allá en el gordo en el perro allá te iba a decir que la voz de él es tan inconfundible que tú automáticamente se la escuchaste y automáticamente dijiste, uy ese es Mario Castañeda o sea, de verdad que doblaje latino él, es el mejor que otro es muy bueno 5.30, danza ejercicio 6.30, cena conmigo, esa no la cancelaré 7.00, lucha con el odio que me tengo número 5, la era de hielo la era de hielo, esa es una de las la primera es buena, la única y la última es horrible hicimos un análisis de esa película que por ahí si le quieren verlo, se lo vamos a dejar por ahí para que lo vean, no, que película más mala, esa güesa la voz de Manny Manito Manny 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 Manito actorazo Tabeles Tabeles pero para nuestra mala suerte no pudo continuar debido a que no llegó a un buen acuerdo monetario con la Fox en la voz de sí tenemos al actor Carlos Espejel conocido por sus papeles en programas humorísticos así como en posteriores secuelas se contó con la participación de la actriz Angélica Vale a su vez esta película destacan los modos mexicanos como el conocido Onta Bebé de Diego que sí diga tigrecito en vez de tigrecito y la traducción de nombres norteamericanos al latino como Juan, Beto y Tío Francisco Ustedes me perdonarán porque si te diste cuenta ya estaban mostrando todo lo que pasó y que el actor original no le dé la voz a Diego en las siguientes secuelas creo que también fue un golpe muy duro para las siguientes secuelas que no tenían su voz original y pues como que queda como que porque es que este actor que le da la voz en la primera es magistral y yo lo he visto en novelas y todo pero si la voz es impresionante ahí lo van a mostrar aquí está sí en español queda mejor la mejor aquí está aquí está la mejor sí aquí está aquí está excelente uy, Men in Black excelente unas peliculazas dos peliculazas Juan Alfonso Carranero de que de Will Smith ah, es el que le da la voz uy, esa película es buena algo que me gusta del doblaje latino y es que tratan de mantener siempre las mismas voces para los actores sí y lo que les decía como al anterior cuando cambia como que boom, baja todo y me dicen ¿qué pasó? me robaron sí y él siempre le da la voz a Will Smith sí, siempre en todas las películas acontó con una excelente dirección gracias al músico y actor Eduardo Tejedo a su vez padre del también director y actor de doblaje Ricardo Tejedo en los siguientes ejemplos podemos notar una gran diferencia de humor y esencia entre el audio original y el doblaje latín es épica épica sí oh, era tu tía sí bueno, bueno big bad bug got a bit of a soft spot, ¿eh? oh perdón esa era tu tía entonces eso quiere decir que este era tu tía es que todos son idénticos vaya, vaya valeu, lo oculta la show se los puso sentimental número 3 y dónde está la rubia la marín plaga la primera uy, donde son las rubias esa película también es muy buena oh, peliculón o sea, la catalogan como mala pero es tan mala que es buena es mala pero es buena es decir y hay un par de memes de esa película es por lo mismo el de negro ese no es el de diablo señorita si la película es mala es muy buena yo la amaba y la voz impresionante esta cinta estuvo llena de modismos mexicanos hechas por los actores de doblaje voy con el doctor Dorman y se equivoca con mi hermosa nariz le pedí parecer mi abuina en patro y saco de quirofano luciendo como el maldito Shrek un chiste que mata de risa a cualquiera que conozca el trabajo del gran Alfonso Obregón famoso por ser el nuevo del singular obro verde quien a la vez compartió el estelar con el buen Pepe Toño Macías conocido por su excelente doblaje de JMMS en el anime de Pokémon uy James en serio oye si tiene la voz no me doy cuenta si claro James Karen movie también tiene lo mismo esta película más llena de referencias que los videos de Ocurrencia TV del mismo modo debe su gran éxito comercial en Latinoamérica al doblaje latino más detalladamente al gran director Germán López conocido por encarnar a docenas de personajes de nuestra infancia así como por sus actores de doblaje sobre todo Alfonso Obregón corre perra uy si quien realmente no es tan gracioso sin la voz si no es cierto corre m***paca en serio no me la pusieron o sea de verdad esa escena es épica cuando ya tienes algo que decir corre perra eso es épico si chiquito 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 la primera Ropestenky con la Eugenio Derbez y la tres si claro si no Eugenio Derbez el burro el cual ha sido uno de los personajes más emblemáticos tanto de su carrera como de la historia impresionante esta cinta obviamente no nos hubiera parecido tan graciosa de no ser por su tropicalización ya que sinceramente la versión en inglés con Mike Myers y Eddie Murphy no tiene el alma y gracia que tiene en la versión latina la cual por cierto fue dirigida de igual manera por el gran Germán López recemos porque este señor sigue dirigiendo doblaje que lo hace bastante bien no hay nada que haga a mi lado no hay nadie aquí a mi lado no habrá problemas hoy de mí ya se han burlado amigos de despedir se las deja de cantar y bien esto ha sido todo pero yo por lo menos si el video les gustó no se lo digo muy cierto suscríbanse mira ahí dice suscríbete suscríbanse amigos de verdad que sí hace poquito vi una entrevista que le hicieron a Eugenio Derbez y efectivamente él hablaba él contaba que a él le dieron cierta oportunidad de explorar ese personaje y a él se le ocurrieron muchas cosas muchas ocurrencias que dice el burro porque es que el burro lo hace son las ocurrencias que dice él las decía y entonces decían ya está grabado y en la segunda película se ganó una demanda por haber cantado una canción que ustedes conocen y haberla doblado pues para para la película y él contaba que se ganó una demanda por derechos al haber utilizado esa canción es un cuento pero de verdad cine burro no sería burro de verdad que lo que dice aquí es verdad las películas que son más graciosas con el doblaje latino y sí tiene razón nos encantó este video amigos si se les cantó déjenos un like coméntenos también si les gustó si quieren que retenemos ya les dije al latino es ver los españoles de avengers escríbanos de una que sí que sí y lo traemos al canal lo más pronto posible ya está listo ustedes dirán que sí y vamos y lo traemos y luego batet y luego batet pero escríbanos ahí si quieren que lo hagamos todo depende de ustedes amigos gracias por seguirnos redes sociales por acá canal secundario aquí y el catéptico tipal acá síganos aquí síganos acá sigue aquí y amigos gracias por vernos estamos hablando para un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.